El momento de nuestro bloque médico, ya estamos en los estudios de Panamericana Televisión con la doctora Noemí Encinas para hablar de un tema muy interesante, recesión gingival. ¿Qué es y cómo tratarla, doctora? Muy buenos días. Buenos días, Celi. Buenos días, Pamela. Esto es un caso muy común que se den los pacientes. De 10 pacientes, 8 tienen recesiones gingivales. ¿Y qué es esto? Es cuando la encía nos abandona y comienza a exponer un tejido que se llama cemento, que es este. Este por naturaleza es sensible al frío, al calor, a los dulces, genera incomodidad y cuando esto avanza, también genera una falta de estética. Así es. Y si avanza más, podemos perder la pieza dental, ¿no? ¿Y por qué pasa esto, doctora? Esto tiene muchos factores. El primero es el sarro, que nosotros normalizamos el tener sarro. Cada 5 meses, 6 meses, el paciente viene lleno de sarro, uno le tiene que retirar el sarro y después vuelve con sarro, nuevamente con sarro. Y el sarro no puede estar en nuestra boca porque daña este tejido tan noble que se llama la encía y el periodonto. Al dañar esto, la encía comienza a retroceder. El paciente comienza a notar ya sensibilidad cada año que pasa y es por esta causa, la falta de una buena higiene y una buena educación en el cepillado dental. Lo otro es por un traumatismo que el paciente también puede generarse a sí mismo. Por ejemplo, morder cosas muy duras, cepillarse muy excesivo, ¿no? Que todo el mundo agarre y agarre el cepillo más fuerte porque piensa que así va a tener una buena higiene, ¿no? Y acá vemos que el cepillado comienza a ser excesivo y comienza a lesionar la encía y comienza a producir la recesión gingival. Otro es también un hábito que tenga el paciente. Por ejemplo, jalar cables, morder las uñas, ¿no? Usar los dientes como herramientas y esto genera una presión también en la encía y genera este tipo de recesiones. Si ya tenemos esta patología, doctora, ¿cómo la podemos tratar? Esta patología la podemos tratar con injertos gingivales de nuestro propio paladar cuando están en algún grado recién, ¿no? Pero acá, por ejemplo, el último es el bruxismo, que todos casi también padecemos por esta enfermedad que también lesiona. Y esto lo tratamos con el injerto de paladar de tejido conjuntivo. Hacemos una incisión en el paladar, retiramos un pedacito de tejido conjuntivo y lo colocamos en la zona del defecto. En la zona del defecto para poder cubrir y nuestra encía regenera. Eso es lo bonito. Es como un parchecito. Es como un parchecito de nuestro propio organismo que regenera, pero tiene grados. Cuando estamos hasta un grado 2 y hay hueso, nosotros podemos tener éxito en este tipo de tratamientos. Pero cuando el paciente ya perdió el hueso, entonces ya tenemos que ir a otro tipo de tratamientos como injertos óseos y luego también injertos gingivales. Acá estamos viendo esta técnica donde nosotros hacemos una incisión en el paladar. Esto es ambulatorio, se hace en consultorio, es rápido y no es doloroso. Y otra pregunta que me hacen los pacientes es, doctora, va a quedar un hueco en mi paladar, ¿no? Me van a sacar del paladar un pedacito, pero no. Ah, es como levantar una ventanita. Es como levantar una ventanita y retirar un flanco, ¿no? De la parte interna. Entonces, esto de acá se vuelve a regenerar. Es tan maravilloso nuestro organismo que vuelve a regenerar. Por ejemplo, acá es la técnica, separamos toda la zona y el injerto que nosotros hemos obtenido lo colocamos en esa zona del defecto para poder cubrirlo, ¿no? Ahora, pero si hay ya lesión de hueso donde ya el diente se ve casi solo, ahí no se puede hacer este tipo de técnicas. ¿Eso no requiere puntos? Sí, vamos a hacer unos pequeños puntos con unos hilos bien finitos que van a ser imperceptibles. El postoperatorio es muy llevadero. Se absorben, hay que sacarlos después. Hay que sacar, en algunos casos lo sacamos, en otros casos se reabsorben dependiendo de la técnica que utilicemos y también de la condición del paciente. Hay pacientes del extranjero que vienen, hay que ponerle hilos reabsorbibles, ¿no? Ajá. ¿Cómo mejora la calidad de vida de los pacientes? Mejora mucho. Primero porque volvemos ya a tomar las cosas heladitas, calientes y en la zona estética podemos ver una mejoría tremenda. Porque si esta recesión está en la zona anterior, cuando uno sonríe se le ve un diente bien grande, ¿no? Y los demás dientes chiquititos. Entonces, hay ahí una mejoría bastante significativa. Perfecto, doctora. Hay gente que debe estar muy interesada. ¿Dónde la encuentran? Estoy ubicada en Girón, Ayacucho, 542 Magdalena del Mar. Ahí tenemos una clínica especializada con más de 20 años de trayectoria. Así es que estamos ahí para servir todas sus dudas, consultas y sobre todo para saber si son candidatos realmente y a qué tratamiento, ¿no? Perfecto, gracias nuevamente a todos por haber venido el día de hoy. 9 con 15, nos toca hacer una pausa muy chiquitita y regresamos.